Soy Lupita Alcocer Espadas, tu candidata a Presidenta Municipal por Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo, por el partido PES Encuentro Solidario. He decidido firmar el convenio contra la trata de mujeres, hombres, niñas y niños. Con los valores que represento desde mi partido, el PES, Partido Encuentro Solidario, trabajaré con la Fundación Alas Abiertas por la Justicia, la Paz y la Familia.